Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena Que no sepa que fue mi ilusión, como huella en la arena Si lo vieran pasar al amor, díganle que yo tengo Un ranchito, un arroyo, una flor, y que soy muy feliz Un ranchito, un arroyo, una flor, y que soy muy feliz Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena Que no sepa que fue mi ilusión, como huella en la arena El amor, el amor, es un niño que sueña Si lo ven, si lo ven, no le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena Que no sepa que fue mi ilusión, como huella en la arena El amor, el amor, el amor, es un niño que sueña Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena No le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena